Y el cuarto árbitro que es Martínez Munuera. Bueno, pues está colocando Joaquín. Que van a salir enseguida al terreno de juego. Están en esa antesala, en el túnel de vestuarios. Comentando aquí en la 1 las formaciones que presentan ambos equipos. Los dos equipos formados sobre el terreno de juego. En la capital. Los dos entrenadores que tienen muy buena relación. Hemos visto en la víspera del partido. Y enseguida las formaciones de ambos equipos. El Real Madrid con Courtois en la portería. Carvajal en el lateral derecho. Camavinga en la izquierda. El Hermilitado y David Zalaba que reaparece en el eje central de la zaga. En el centro del campo con Fede Valverde. Chouameni y Toni Kroos. Valverde que también reaparece. Y en la delantera, pues el trío habitual. Rodrigo, Benzema y Vinicius. José Martínez, ya les comentábamos que es la primera vez que va a pitar una final de copa. La VAR con la presencia de Jaime Latre. El asistente es Diego Barbero. Tualético Osasuna para el día de hoy con Sergio Herrera en la portería. Un hombre importantísimo para que Osasuna esté en esta final. Con Rubén Peña, Aridane, David García y Juan Cruz. Ya veremos si es Rubén Peña o Moncayor. Los que juegan ahí nos ponen a Moncayor. El Lucas Torró como medio centros. Ahora lo vamos a salir de dudas enseguida. Con Abde que debería estar por la izquierda. Con Aymar Oroz y Moy Gómez. Y ante Budimir como delantero. La VAR se sitúa como lateral derecho y por delante del Rubén Peña. Esa es la banda que refuerza a Rasate para tratar de frenar las entradas por esa banda izquierda del ataque del Madrid de Vinicius. Va a ser el conjunto blanco, va a ser el Real Madrid. El que ponga la pelota en juego, el Real Madrid a la derecha en la imagen. El club Atlético Osasuna a la izquierda. Comenzó el choque. Lanzamiento largo de Militao que se va a marchar directamente fuera por la línea de fondo. Será saque de puerta. Es envío largo. El primer balón que toca Vinicius. Vinicius ante Moncayor. Ahí acude Rubén Peña. Sigue Vinicius con el balón. Se fue de Moncayor. Intenta ese Rubén Peña. Continúa Vinicius. La pelota atrás de Vinicius. Ojo al remate. ¡No! ¡Rodrigo! Dos minutos de partido marca Rodrigo después de una gran jugada de Vinicius. Había puesto a Rasati y a Moncayor. Y ayudando a Rubén Peña les ha superado a los dos. Ha entregado la pelota para Rodrigo y el Madrid se adelanta en dos minutos de juego. Ahí tenemos a Vinicius, el autor de la jugada. Y a Rodrigo que es el que ha rematado a la portería. Ahí está la acción de nuevo. Como se fue de Moncayor. Acudió Rubén Peña ahí para ayudar. Y el balón le llega a Rodrigo que de esa manera bate a Sergio Herrera. Primer gol del partido. Se adelanta el Real Madrid. Es casi imposible hacerlo más pronto. Sí, además lo que hace Vinicius es algo que ningún defensor se espera. Normalmente cuando te encaran jugador diestro intentas proteger la pierna derecha del jugador. Las dos veces se le va para la izquierda. Algo que ni Moncayor ni Rubén Peña se esperan. El paso atrás buenísimo y el remate también en Rubén. La verdad es que gran jugada de él. No, pero fíjate. Casi le quita el remate a Rodrigo. Casi se lo quita Valverde. Que mete el pie para combinar con Camavinga y este con Vinicius. Ahí se va Vinicius que hace ese control orientado. Insiste Vinicius con el balón. La apertura de Vinicius para Benzema. Benzema frente a Aridane. Va a tirar Benzema. La pelota de Aridane. Que se lo jugaran uno contra uno con Carvajal. De momento está en inferioridad cuando resulta. Ojo al saque de banda. No llegó Moncayor. Vinicius que deja la pelota atrás. Puede recuperar ahí Valverde. Golpea Valverde pero se marcha afuera. Se queja muy Gómez que es el que trataba de recuperar el balón en la frontal. Golpeó Valverde. Y se ha ido el balón alto. Y lo que comenta Chapi es una buena opción también para marcar a Vinicius. Es Juan Cruz. Atención a la jugada de Osasuna. Cortado Chouameni. La pelota de Carvajal. Trata de salir de ahí Carvajal aunque se la va a entregar directamente a Moy Gómez. El centro de Moy Gómez. Intenta llegar Budimir. Llegó Budimir pero el remate se le marcha a la izquierda de Courtois. Lleva todos los balones aéreos al área del Madrid. Los remata Osasuna. Está muy ajustada. Ha ido a la escuadra de Courtois. Pero qué peligro tiene como decían Donny y Budimir en esos centros. Sí, pero está muy solo yo creo a la hora de rematar. Salir a la contra Osasuna. Si ese balón no se va. Ha conseguido Rubén Peña que no se marche. Aunque el envío no es muy fácil. A Abde. Abde que se lleva la pelota. Abde ante Courtois. Golpea Abde. Va a sacar Carvajal. Se ha sacado la pelota Carvajal. Es una oportunidad ahora la que ha tenido. Cuando hay balón parado. Lo va a intentar. Desde ahí Alaba al palo. Al palo. El lanzamiento de David. Alaba desde tan lejos. Pues ahí tenemos el lanzamiento de Alaba con la pierna izquierda. Estaba lejísimo. Sergio Herrera estaba cubriendo el otro palo. Y por encima de la barrera. Alaba lleva muchísima fuerza. Hemos visto a Alaba meter goles más cerca. Más cerca de distancia. Pero ahora mismo ha pegado. Llega Militao. Militao y Rubén Peña. Ha tocado después la pelota. El propio Carvajal. Que estaba ahí en el círculo central. Juega Vinicius. Ataca el Madrid. Ahí tenemos a Vinicius. El disparo. ¡Fuera! Ha intentado Vinicius sorprender a Sergio Herrera. Con un envío con el interior. Buscando la cruceta izquierda. Pero se le marchó afuera este lanzamiento. A Vinicius. Al Real Madrid. Que tiene. Da la impresión de que. Le cuesta mucho menos trabajo. Cosas son a generar peligro. Además peligro. Muy serio. Es que le das medio balón. Bueno a Vinicius y te genera una pasión de gol. Está en un nivel esa temporada. Es que trata de irse. No. Al final. Trata de irse del defensor. Se queja. Otra vez con. Ahora con David García. Sí. Se encaraba Vinicius con David García. Pero ahora pone paz. Sánchez Martínez. Ahí llega Sánchez Martínez. David García. Y Benzemale. Le está reclamando a David García. Ese toque. Como un toque en la cabeza de Vinicius. Muchas veces hablamos. Pero Vinicius va al suelo. Porque David García le pone el brazo. Cubre bien. No pasa absolutamente nada. Pero luego va a recriminarle. Fíjate. Le pone ahí un poco el brazo. Yo creo que no es penalti. Pero luego va a recriminar. David García a Vinicius. David García lo que quiere decir. Entiende que Vinicius ha tirado. Por eso lo recrimina. Y también creo que de alguna manera intenta provocarlo Rubén. Porque toda la temporada yo creo que Vinicius está mejorando. Pero aún tiene ese punto de cuando hay estas... He visto antes como Ceballos también salió a hablar con él. Rüdiger. Que también recibe a Vinicius. Ahora ha militado hablando con Sánchez Martínez. Partido que se ha ido calentando en estos últimos minutos. Sí, pero bueno. Tampoco creo que haya sido para tanto. Lo que tiene que hacer Vinicius es, como todos los jugadores, tranquilizarse. Vinicius tiene que hacer su partido. Que ahí es donde va a hacer daño al rival. Ojo, ojo. Perdona Goico. Porque esto lo estamos viendo en el interior del vestuario. El Chimi que está en el banquillo de suplentes. Lucas Vázquez que saluda ahora a Moy Gómez. Y trataba de tranquilizar al Chimi Ávila. Porque algo ha debido suceder ahí justo cuando se retiraban los jugadores de los dos equipos. Ahora Sergio Herrera retirando a Aridane. Se van los futbolistas del Real Madrid. Ahí está Carvajal hablando con el trío arbitral. Y bueno, pues todo esto está pasando en la final de Copa. Muy caliente en estos últimos 15 minutos de juego. Al ritmo de las acciones que tiene a Vinicius como gran protagonista. Lucas Vázquez que ha tratado de tranquilizar al Chimi Ávila. Gana el Madrid 1-0. Resultado muy corto. Lo que le permite a Osasuna seguir suspirando por la final. Vamos a ver si va Vinicius ahí. Vinicius habla algo con los jugadores del banquillo. El que reacciona ahí es Chimi Ávila. Lucas Vázquez le está parando a Chimi Ávila. Porque estaba la impresión de que Vinicius algo estaba diciendo. Es que es innecesario de verdad. Ya acaba la primera parte. Es verdad que te están apretando. Y sabes que te van a apretar. Ya está. No te dirijas al equipo rival que está perdiendo. Está con las revoluciones altas. Chimi también es de mecha corta. Entonces bueno, tampoco ayuda. Pero se junta todo. Mecha corta o súper corta. Pero bueno, ya está como decían Doni. No pasa nada. Aquí estamos para contárselo. Enseguida volvemos desde el estreno de la cartuja. Final de Copa. La 1 Televisión Española. Y comienza en este instante el segundo tiempo. Pone la pelota en juego. Osasuna. 45 minutos por delante para decidir este campeón de Copa. Salvo que lleguemos al empate. Que vemos con empate. Y entonces hay que jugar prórroga. Y serían 30 más. Carvajal. Carvajal para Courtois. El envío largo. El Madrid. Osasuna peleando por la final de Copa. Podemos cojear ligeramente también a Militao. Atención que corre Camavinga. Camavinga que puede llegar a esa pelota. Camavinga vence mal. Remate de Benzema muy alto. Se marcha lejos. La pelota de Benzema. Benzema que trata de buscar disparo. Benzema que abre el lado izquierdo. La pelota de Vinicius se marcha alto. El envío de Vinicius se marcha alto. Un sector de público del Madrid. Él estaba diciendo Álava que se adelantara. Ahojar Rubén Peña. Rubén Peña que puede centrar. El envío de Rubén Peña. Militao que salta. El balón que ha intentado rematar a Yadde. Queda aquí en el lado izquierdo para Yadde. Vamos a ver el centro de Yadde. Se dio directamente a la cabeza de Carvajal. Lucas Torró. Tiro de Lucas Torró. Gol. Lucas Torró empata para Osasuna. Minuto 57 de juego. Estaba empezando mucho mejor el cuadro Navarro en esta segunda parte. Moviendo la pelota y el trayazo de Lucas Torró. Desde fuera del área se va a la derecha de Courtois. Ese balón que llegó a una larguísima trayectoria y acabó superando al guardameta belga. En el gol del empate para Osasuna. Real Madrid 1-1. Osasuna 1. Le ha puesto muchas ganas. Y el equipo Navarro en esta segunda parte. Y ha acabado por encontrar el gol del empate. Ahí le llega el balón rechazado de Carvajal. Y el tiro de Lucas Torró es buenísimo. Es un golazo. Pero yo creo que aparte de las ganas que ha puesto Osasuna en esta segunda mitad. Madrid ya ha bajado. Sino que Osasuna le ha metido más intensidad en esta segunda mitad. Ha apretado más arriba. Así ha posicionado. Vinicius y Rubén Peña. Se va a Vinicius. Atención que continúa Vinicius. La pelota atrás. La ha sacado ahí al final David García. Cross. La pelota a Rodrigo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rodrigo! El segundo para el Real Madrid. Después de esa acción desde el lado izquierdo. Nadie acertó con el despeje. La pelota se le quedó franca a Rodrigo. Que ha batido de nuevo. Cross se la va a llevar Vinicius. Se la lleva Vinicius que se juega la carrera. Va tan rápido que no tiene ningún jugador. Bueno, Benzema un poquito más atrás. Vinicius y Aridane. Sigue Vinicius con el balón. Con él Aridane. La pelota de Vinicius. Valverde. Valverde para Rodrigo. Va a llegar ahí Benzema. Benzema con posibilidad de disparo. Sigue Benzema. El tiro de Benzema. La pelota viene el defensor. Es Rodrigo ahora. Va a dejar salir porque la pelota viene. Benzema para Asensio. Se va Vinicius. El envío de Asensio. Pelota para Vinicius. Avanza Vinicius. Vinicius ante Sergio Herrera. La pelota atrás. Benzema. No va a llegar. No va a llegar Benzema. Ha llegado antes que García. Oportunidad del Chimi Ávila. El tiro del Chimi Ávila. Se va a ir fuera. Se va a ir fuera. Vamos a ver qué indica el árbitro. Que es saque de puerta. Qué oportunidad acaba de tener Osasuna. Van a conseguir el gol del empate. Vamos a ver otra vez. Porque aguanta muy bien ahí Quique. Y toca Carvajal. Tapa muy bien Carvajal. Sí. Ha tocado ahí Carvajal. Un minuto de juego. Al salto Carvajal. También Camavinga. Logra despejar la pelota Camavinga. El árbitro que va a indicar el final. Se acabó. El Real Madrid campeón de la Copa del Rey por vigésima vez. Hacía nueve años que el conjunto madridista no ganaba esta competición. El Madrid se va con la Copa. Osasuna se va con una pelea y una dignidad impresionante en la lucha por la final. Ha caído con el mismo resultado de hace 18 años entonces. De la final. ¿Qué te ha parecido? Lo triunfo justo, Rubén. Yo creo que sí. Yo creo que al final el Real Madrid, la primera parte. Sigue creciendo cada año. Es un ejemplo para muchos clubes. Y ahí vemos al capitán del Real Madrid. Benzema que ya tenía dos copas con el conjunto madridista. Y que se pone con 25 títulos como el jugador del Real Madrid. Con más títulos en su historia igualando a Marcelo. 25 títulos para Benzema. De las últimas 24 finales el Real Madrid ha ganado 20. Bueno, eso te dice, ¿no? El equipo grande que es, ¿no? Y el palmarés que tiene. Es un equipo que le gusta jugar finales, ¿no? Ahí se crece, se viene arriba. Va a entregarle la Copa. Le va a entregar la Copa el Rey. Vemos también al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que está ahí en el palco de autoridades. Y ahí está Benzema elevando la Copa del Rey conquistada por el conjunto madridista en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Cuarta edición consecutiva de la final de Copa aquí en la Cartuja. La quinta en Sevilla porque la anterior fue en el Benito Villamarín. Y ahí vemos a Militao con Ancelotti. No ha sido el día más feliz de Militao en el plano individual. Pero sí, lógicamente, en el colectivo. Benzema que ha levantado la Copa y ahora la va a festejar con el resto de jugadores. Ahí tenemos a Benzema. Ahora lo va a festejar con el resto de futbolistas. Todo el mundo quiere tocar la Copa. Ahora ya no hay ninguna superstición tocarla. No, ahora ya no. Ahora hay que disfrutarla y tocarla. Bueno, pues ahí va Benzema. Título número 20 de Copa para el Real Madrid. Nueve años después de aquel conquistado en el año 2014 en Mestalla. El vigésimo ha llegado después de, pues exactamente, 40 finales. Porque tenía 19 títulos, había perdido 20 finales. Ahora está igualado a finales y a títulos. Benzema, campeón en Madrid. Campeón de Copa el Real Madrid. Ahí tenemos a Ancelotti también. Están llamando al resto de la delegación. Y el gesto la... Amén. Uno también tiene que ver tenemos el甲 awhile. Mira, sos... Lo suyo, la Speedo'té.